La última participante de esta noche es de los seis primeros. Entre anoche y hoy, tres van a pasar a la final. Tiene la gran oportunidad Pamela Rosenstock de ser finalista. Tiene que meter más de 88 puntos. Si mete más de 88, finalista ella. Si no, va a ser finalista Sofi De Blas. Y los otros tres, Miguel Ángel Roda, las chicas de Woman to Woman, y alguna de ellas dos, va a ir al sing-off entre los tres que quedan ahí en el podio. Señoras y señores, canta Pamela Rosenstock. ¿Nerviosa? Sí, mucho. ¿A vos no te mandó ningún mensaje Roda? No, no, no. Yo zafé, yo zafé. Te quiero, te quiero. Señores, se viene. Te quiero, amigo, te quiero. Se viene Pamela Rosenstock, la última participante. Vamos a ver quién llega a la final. Canta Pamela Rosenstock. ¡Vamos! ¿Qué candidata es esta, no, Pamela? Esta es una capa. Pamela es tremenda como canta. Acordate de la semana pasada. Estaba medio nerviosa. ¿Te acordás? La primera canción no estuvo buena, la segunda explotó. La rompió toda, la dio vuelta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Señoras y señores, se viene la última participante. Entre los seis de la primera tanda, de esos seis pasan cinco, Pamela Rosenstock. La rompe cantando, cantante lírica, graduada en El Colón. Profesora de canto. Tiene que meter más de 88. Vamos a ver. La rompe cantando, cantante lírica, graduada en El Colón. La rompe cantando, cantante lírica, graduada en El Colón. La rompe cantando, cantante lírica, graduada en El Colón. ¡Suscríbete al canal! 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 sofi de blas que la rompe cantando y pamela rosenthal que la rompe cantando quien gana este sing off es finalista de canta conmigo ahora atención así que a votar con criterio como siempre lo hacen por supuesto pero pensando que estamos clasificando a un finalista así que acá están clasificando a un finalista directamente ustedes con el voto de este sing off ahora vamos a ver 10 segundos de sofi de blas tienen 5 segundos para votar 10 segundos de pamela rosenthal y 5 segundos para votar a pamela rosenthal así que votan por uno o por el otro todos tienen que votar todos todos por uno o por otro señoras y señores 10 segundos de sofi de blas este es el vídeo vamos señoras y señores tienen 5 segundos en este momento para votar a sofi de blas comenzando ya señores cerrada la votación para sofi de blas vamos a ver ahora 10 segundos de pamela rosenthal que acaba de cantar señores estamos definiendo a una nueva finalista de canta conmigo ahora en busca del premio mayor de la copa y de los 10 millones de pesos señores 10 segundos de pamela rosenthal que cantaba recién así señores tienen 5 segundos para votar a pamela rosenthal comenzando ya señoras y señores el puntaje para sofi de blas para pamela rosenthal es este finalista es pamela rosenthal a 43 lo que da 102 señores papela rosenthal es finalista con 102 votos en total son siempre votaron 102 felicitaciones felicitaciones te lo remereces estás haciendo entre las mejores a disfrutarlo gracias señores finalista pamela rosenthal